Te invito a cometer una locura, así, sin más y más Mientras es un sueño añorado, no vale la pena tener que esperar Te invito a cometer una locura, tal vez sería mejor La vida es un duende travieso, y tú te pareces tanto al amor Te ofrezco mi sol y mi luna, mi sueño te nabas de querer Dame tú, dame tú la ternura, y asoma en tus labios un cuento de miel Te invito a cometer una locura, tal vez sería mejor Porque la vida es un duende travieso, y tú te pareces Y tú te pareces, y tú te pareces tanto al amor Te invito a cometer una locura Dame trompeta, Witty Te invito a cometer una locura Te invito a cometer una locura Una locura de amor, de eso no cabe duda Te invito a cometer una locura Duele mucho sentirse tan solo Te invito a cometer una locura Dos gaterias para ti, con ellas quiero decir Te quiero Salamá, 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 salamá ¡Ayú! Salamá, salamá, salamá Salamá, 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 salamá Salamá, 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 salamá Con tu mensura, con mi ternura Vamos a cometer una locura, mamá Una locura, una locura Una locura de amor Que nos lleve pa' la luna Con tu mensura, con mi ternura Vamos a cometer una locura, mamá Me sucesito una amiga Que me ayude sin preguntar Una amiga tan sabrosa como tú Sin ti no podré vivir jamás Con tu mensura, con mi ternura Vamos a cometer una locura, mamá Ay, pero qué necesidad Para qué tanto problema Quiero hacerte el amor De mil maneras Vamos a cometer una locura, mamá Vamos a cometer una locura, mamá Y te voy a amar a conquistar a mi manera Vamos a cometer una locura, mamá Vamos a cometer una locura, mamá Eso es Vamos a cometer una locura, mamá Una locura, mi negra Una locura yo quiero contigo Vamos a cometer una locura, mamá Besito patín Vamos a cometer una locura, mamá Vamos a cometer una locura, mamá